Nos adherimos a la campaña y estamos tratando de que la gente de a poquito vaya adquiriendo la costumbre de traer su propia bolsa. Ya es bueno por un lado para que así no haya tanta contaminación. Quisimos adherirnos a esta causa de No Más Bolsa y nos ha ido super bien porque la gente está como bien consciente ahora y es como de a poquito. En este momento yo no doy una bolsa plástica, tiene que haber una conciencia de que la gente piense que todos tenemos que aportar en este caso. Bueno, como a nivel nacional ya casi que se está implementando esta ley, de aquí primero en la Comuna de Paine, decidimos adherirlo, usted sabe, por el tema ecológico de las bolsas. Estamos claros que tenemos que ponernos las pilas para aportar en algo y qué mejor manera de hacerlo de esta forma. Me parece buena la campaña y de hecho la gente lo ha aceptado bien. Desde que estamos al menos en el negocio acá, hemos advertido a la gente de que ya no se van a usar más bolsas. La gente ha tomado conciencia de que ya tienen que empezar ellos a usar su bolsa reciclable. Bueno, yo creo que es super importante participar en esta campaña. Igual la gente como que lo ha tomado super bien, ya llegan con sus bolsas y todo. Que la gente se acostumbre a usar la bolsita de tela o reciclable para evitar un poco la contaminación. Bueno, nosotros adoptamos y nos adoptamos al tema de no más bolsas plásticas al 100% de un principio. Cerramos lo que es el tema de bolsas ya que nosotros, el 100% de nuestra basura, por decir, ya es plástico y pudiendo quitarle un porcentaje a esa basura, optamos por eliminar las bolsas. Pero ya ahora la gente está más acostumbrada, ¿no es cierto? Y casi todo el público nuestro, los clientes, están trayendo sus bolsas, lo cual me parece espectacular la medida. En cuanto a la gente mayor, no ha habido ningún problema. Recuerdan de hecho a su juventud, que antiguamente usaban ellos las bolsas, no tienen ningún problema. Andan la gente mayor con su bolsa, las compran sin ningún problema. Si tú eres parte de este sello en tu negocio, es que ya adquiriste este compromiso con el medio ambiente. Y es muy importante, lo agradecemos. Sabemos que es un sacrificio, en un principio va a ser costoso, es cambiar el hábito de todos nosotros. Un eslogan bien interesante que nosotros pusimos fue que vuelva la bolsa del pan. Bueno, es como nosotros nos criamos en los años 80 y los años 70, cuando prácticamente a todos teníamos que ir con la bolsa del pan o la bolsa del almacén, esas mallas que teníamos antiguamente para comprar. Por lo tanto, es volver a un hábito que va a generar la disminución de las bolsas plásticas e invitamos a las empresas a futuro, la producción en general, a lo mejor a llegar a que disminuir la producción de plástico es lo que implica la producción en general de alimentos para, en el fondo, nuestros almacenes. Así que muy contentos por esto, nos invitamos y felicitar y agradecer a cada una de las personas que tienen el sello presente en sus negocios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!